Aquellas personas que el 10 de abril no cumplan con su deber cívico y decidan no ir a votar, serán sancionadas. Todos los ciudadanos 79 soles, los pobres extremos 39.50 y los pobres ya extremos 19.75. Esta escala de multas dependerá del nivel de pobreza del elector. En el caso que sea un miembro de mesa, la multa ascenderá a 197 soles, punto 50. 197.50 es la multa a los miembros de mesa, titulares o suplentes que no concurran el día 10 de abril a instalar la mesa. Para familiarizar el voto electrónico con los electores, la OMP lleva la cabina de votación hacia lugares céntricos, como en este caso, la Plaza Mancocapa. Señora, ¿qué tal? ¿Cómo le fue? ¿Qué tal le pareció el proceso? Está bien, ya no me voy a equivocar. ¿Lo entendió así a la primera? Sí, sí, es fácil. ¿Nada que se le haya hecho complicado? No, 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 está bien. En el caso de personas invidentes, aunque estas cabinas cuentan con un sistema auditivo para que dirija al elector, igual podrán acudir acompañadas de un familiar. Es el único caso, es el único caso en donde puede ir una persona acompañada. En los demás casos el voto es personal y secreto. Las cédulas braille solo serán entregadas en los distritos en los que no existe el voto electrónico. La OMP confirmó además que no existirán mesas de transeúntes, es decir, el voto electrónico obliga a que sea presencial.